Habitualmente el Juan de Garay es una de las carreras más parejas que tiene el calendario hípico en el nuevo Hipódromo de las Flores y en este caso uno supone no va a ser la excepción. Uno de los caballos indicados de la carrera es Kit Carson, a quien aquí vemos ganar en 1000 metros el 20 de julio de este año en el Handicap Día del Amigo, en donde superó, entre otros, a It's For Sale y Bombazo Plus, dos de los caballos que van a competir en este Juan de Garay. Con este, Kit Carson, digo este hijo de Storm Surge, que en esta temporada también en San Isidro, el 17 de septiembre, se impuso en un Handicap, en el Handicap Candy Stripe, en 1200 metros, de punta a punta, es el estilo que tiene este caballo para correr y el que seguramente defenderá en la cancha del nuevo Hipódromo de las Flores. Largará adelante, habrá que ver cómo se hace la carrera, pero será uno de los caballos indicados para ganar el Juan de Garay, decía, este caballo, este ejemplar entrenado por Juan Alberto Márquez, que representa al Estud Doña Lucía y que será uno de los 6 o 7 mínimo caballos con chances que tiene este clásico, por no decir 10 de 14 caballos que tienen serias chances de quedarse con este Juan de Garay.